Mira que lindo Luis V Que te vas y que no habrá nada que te haga volver Que te vas y dejas mi alma vacía sin fe Sé que cuando dicen adiós son fieras al norte Que a una mujer nunca le importó el dolor de un hombre Que te vas y que no hay palabra que te haga entender Que te vas y me das las gracias por comprender Que cuando se estanca el amor pierde su razón de ser Para que cumpla su función hay que dejarlo correr Yo comprendo que no soy un modelo de hombre Pero si algo aún puedo hacer Juro por mi nombre Que si te vas y me dejas solo vendo la casa Y verás tu amor en el lodo si un día pasa Si te vas y me dejas solo quemo la cama Verás que un hombre es capaz de todo Cuando jamás Sabes que no soy capaz de herirte Si no te tengo Dejaré todo como estaba Por si los vientos te traen de nuevo a casa Mira que lindo Yo comprendo que no soy Un modelo de hombre Pero si algo aún puedo hacer Juro por mi nombre Que si te vas y me dejas solo § Que si te vas y me dejas solo Vendo la casa Y verás tu amor en el lodo si un día pasa Si te vas y me dejas solo Solo quemo la cama Verás que un hombre es capaz de todo Cuando amas Sabes que no soy capaz de herirte Si no te tengo Dejaré todo como estaba Por si los vientos Te traen de nuevo a casa Oh, 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 oh Mira que le ando muy Luis Mi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Víctor White